Hola buenas tardes vamos a empezar el webinar en primer lugar bueno me presento soy Marta Castro directora del área Digital Lab Services en Tecnalia y vamos a hablar hoy de la interoperabilidad y ciberseguridad en el entorno de las smart grids bueno en primer lugar vamos a empezar marcando los objetivos del webinar para a continuación hablar de dos grandes bloques en primer lugar el contexto y a continuación la metodología bueno el objetivo del webinar es definir una metodología que facilite el despliegue de las smart grids evitando problemas de interoperabilidad y ciberseguridad la cuestión es que bueno pasamos de una red eléctrica tradicional a una red eléctrica inteligente en la que cada día tenemos más elementos más equipos mayores comunicaciones y bueno pues a la hora de desplegar los equipos y de realizar un despliegue ordenado pues necesitamos hacerlo de una forma y siguiendo una metodología para evitar problemas de interoperabilidad y ciberseguridad en campo y en ese despliegue entonces bueno lo que pretendemos en este en este webinar es definir esa metodología que en la que llevamos ya trabajando varios años para para facilitar el despliegue de las smart grids y además bueno pues presentaremos varios ejemplos y varias herramientas que nos ayuden a abordar esta metodología entonces bueno vamos a empezar ya con el webinar poniendo un poco en contexto qué son las smart grids cómo han ido evolucionando desde la red eléctrica tradicional hacia las smart grids no y bueno pues al final la digitalización de las smart grids incluyendo comunicaciones incluyendo nuevos elementos pues permiten una gestión más eficiente de la red no pues permitiendo pues mayor calidad de servicio gestionar mejor la demanda eléctrica ofrecer servicios de valor añadido a los clientes pero bueno también incluye unas problemáticas que igual en la red eléctrica tradicional no teníamos no unos retos que tenemos que abordar y ver cómo les damos solución para que ese despliegue y esa eficiencia de las comunicaciones podamos sacarle mayor rendimiento y tengamos un unas smart grids eficientes y que nos permitan esa esa mayor calidad de servicio y esos servicios de valor añadido entonces bueno pues empezamos viendo en esta diapositiva pues la red eléctrica convencional no la red eléctrica pues al final su propósito es interconectar y suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores no pues tenemos la parte de generación de energía tenemos la parte de transmisión y la parte de distribución el centro de transformación hasta que llega hasta a los hasta los consumidores hasta los usuarios finales no esta es la red eléctrica tal y como la conocen la conocíamos hace años en los últimos años pues esta red eléctrica ha ido evolucionando y ahora lo que tenemos es una red eléctrica inteligente no en la que podemos ver qué qué bueno se van incluyendo nuevos equipos que hasta ahora no formaban parte de la red eléctrica no podemos ver pues eso los coches pues hasta ahora no eran parte de la red eléctrica pero en los últimos años pues tenemos el vehículo el híbrido el vehículo eléctrico pues que al final se integran y son un elemento más de la red eléctrica tenemos también equipos que antes no existían o que existían pero no con la inteligencia y con las comunicaciones que con la que existen actualmente no pues tenemos equipos de supervisión tenemos equipos que nos permiten de gestionar de forma remota y actuar de forma remota entonces todos estos equipos que a día de hoy forman la la smart risk la red eléctrica inteligente pues son equipos que nos aportan mayor información para que hagamos una gestión de la demanda una gestión de la electricidad mejor nos aportan mayor información de forma que podemos evitar el fraude y evitar ciertos 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 riesgos y ciertas vulnerabilidades que teníamos anteriormente pero también implican ciertos retos a la hora de hacer un buen despliegue y un buen provisionamiento de los equipos que queremos desplegar entonces bueno pues como podemos ver pues en la red en las smart risk tenemos muchos elementos como decíamos anteriormente en los que se les va incluyendo comunicaciones no hay protocolos de comunicación bueno pues para cada equipo y para cada para cada sistema pues pues tienen los suyos no pues desde mp3 104 61 850 bueno hay diferentes protocolos de comunicaciones que que permiten que los equipos estén interconectados no sólo a nivel eléctrico sino a nivel de comunicaciones vale facilitando y teniendo mucha más información de la que se tenía anteriormente y lo mismo si vamos al sistema no pues ahora los contadores que teníamos antiguamente las que el técnico tenía que ir cada mes o cada dos meses hacer la lectura de lo que cada usuario había consumido bueno pues ahora cuando todos de comunicaciones de forma que las lecturas ya se envían automáticamente a través de un protocolo de comunicaciones y un protocolo de datos hacia el concentrado no hay el concentrado de ese es el que agrupa toda la información y la envía al sistema central de la compañía eléctrica o del proveedor de servicios vale entonces bueno pues al final a día de hoy pues podemos hacer una mejor gestión porque tenemos mucha más información de lo que sucede en cada punto de la red tenemos equipos con con comunicaciones que nos permiten hacer esa gestión más eficiente pero tenemos varios retos no hay varios problemas para llevar un despliegue y abordar un despliegue ordenado y evitar ciertos problemas que los retos y que los problemas tenemos a la hora de de abordar un despliegue de las smart reads bueno pues el primer problema es la interoperabilidad no cómo asegurar que la red y los equipos que yo estoy desplegando van a ser interoperables entre sí no cuáles son los problemas a los que nos solemos encontrar en contra bueno pues en primer lugar imaginemos que tenemos una red con equipos del mismo fabricante bueno pues ahí entendemos que si son equipos del mismo fabricante entre ellos se entenderán y bueno pues no habrá problemas de interoperabilidad pero qué pasaría qué pasaría si aún siendo equipos del mismo fabricante pues hay un cambio la especificación o se encuentra un problema en campo o una mejora que se quiere abordar entonces bueno pues ahí tendremos que abordar y tener diferentes versiones de un mismo fabricante de forma que ya no tenemos a todos los fabricantes con la versión 1 del firmware sino que tenemos imaginemos dos fabricantes con la versión 1 y dos fabricantes con la versión 1 del firmware 2 no entonces bueno pues al final esto es un típico problema que hay que solucionar en cuanto a la interoperabilidad y ver si realmente estas dos versiones de firmware siguen siendo interoperables otro problema muy habitual es si yo quiero tener una solución multifabricante ¿no? en el caso en el que tengan que convivir dentro de un mismo sistema equipos de diferentes fabricantes ¿no? pues equipos del fabricante A, fabricante B y fabricante C ¿no? entonces bueno pues esto es un reto de cara a la interoperabilidad para asegurar que todos los equipos de diferentes fabricantes siguen siendo capaces de comunicarse entre ellos y de ser interoperables otro reto es el hecho de que puede haber en sistemas que haya equipos multiprotocolo o multitecnología y entonces hay que ver cómo abordar en esos casos los problemas de interoperabilidad por otro lado y bueno cuando nos encontramos con una red en la que puede haber equipos de diferentes fabricantes equipos de diferentes tecnologías equipos de un mismo fabricante pero con diferentes versiones de firmware bueno pues pues hay que ver que las normas las especificaciones y los requisitos de clientes son suficientemente concretos para no dar lugar a que haya diferentes interpretaciones de la norma ¿no? porque si hay diferentes interpretaciones eso da lugar a que cada fabricante lo interprete de una forma y por tanto pues en campo haya problemas de interoperabilidad otra otra cuestión es el hecho de diferentes versiones de configuración o fallos humanos ¿no? pues en el caso en el que por ejemplo tenemos que modificar un firmware para arreglar un fallo para darle más rendimiento a la solución bueno pues el fallo humano puede provocar que arregle cierta parte y de la que arreglo cierta parte del firmware pues toque parte que ya estaba verificada y despliegue en campo una solución que no cumple completamente con los requisitos del cliente ¿no? y luego también otro fallo o problema que puede provocar fallos de interoperabilidad es las diferencias en el criterio o la metodología de ensayos ¿no? si no está claramente definido cuál es el proceso de certificación puede darse el caso que un laboratorio aplique y compruebe el requisito de una forma siguiendo una metodología y que otro laboratorio lo verifique pues siguiendo otra metodología bajo su criterio ¿no? entonces bueno pues que cada uno de los equipos se certifique de una forma y eso de lugar a que las soluciones sean diferentes en campo sean diferentes y por tanto pues haya problemas de interoperabilidad en campo si nos vamos al sistema AMI pues un poco lo mismo encontramos las mismas problemáticas que nos podemos encontrar en el centro de transformación o en subestación ¿vale? pues puede podemos encontrarnos diferentes versiones de un mismo fabricante soluciones multifabricante multiprotocolo multitecnología que se hagan diferentes interpretaciones de la norma los requisitos de cliente ¿no? pues a veces es habitual decir bueno pues que el equipo cumpla con con DLMS pero no se especifica a nivel de detalle cuáles son los requisitos específicos de ese perfil o de ese cliente y entonces bueno pues eso da lugar a ambigüedades de cara a la interpretación del requisito. Fallos humanos ¿no? pues que al final eso pues es inevitable si no hay un proceso de validación posterior y luego diferencias en el criterio de la metodología de ensayos ¿vale? bueno esto en cuanto a los retos de interoperabilidad si pasamos a los retos de la ciberseguridad pues nos encontramos en un escenario pues en el que bueno por ejemplo vemos en la figura un ejemplo de una arquitectura de una arquitectura de subestación ¿no? 60 y 850 entonces al final bueno este es un ejemplo que podría ser aplicable también al centro de transformación o al sistema ¿vale? al final nos encontramos un sistema en el que tenemos muchos equipos que incluyen comunicaciones, que incluyen un aumento de inteligencia de red y hace que la red esté más expuesta porque tiene más puntos de entrada ¿no? al final pues el hecho de que haya muchos equipos dentro de la red que tengan comunicaciones que sean una puerta de entrada al sistema es muy atractivo para que los hackers o bueno pues intenten atacar estos sistemas ¿no? y encima bueno pues si tenemos en cuenta que son infraestructuras críticas que una subestación es infraestructura crítica que también tenemos pues bueno pues puede ser un hospital o bueno pues ciertas infraestructuras que al final si se ven atacadas pues pueden dejar sin suministro a millones de usuarios con lo que eso puede provocar ¿no? además por otro lado pues es muy importante tener en cuenta la bueno las medidas y el nivel de ciberseguridad con el que queremos proteger nuestra nuestra red ¿vale? sí que sí que hay que tener en cuenta que al final estamos hablando de nuevas tecnologías son tecnologías y protocolos de comunicaciones y de datos que llevan relativamente poco en el mercado ¿no? o sea no estamos hablando de tecnologías maduras de X años en los que bueno pues ya las vulnerabilidades son menores ¿no? estamos hablando de tecnologías relativamente nuevas que bueno que sí que llevan en campo unos años pero no lo suficiente como para considerar las tecnologías maduras entonces bueno pues los riesgos y las vulnerabilidades son mayores por otro lado bueno pues como decíamos antes el hecho de tener muchos equipos interconectados hace que tengas muchas puertas de entrada y muchos puntos de acceso a los diferentes equipos por otro lado el incremento de la conciencia y el interés ciudadano por mantener la privacidad ¿no? o sea los contadores eléctricos al final si alguien los ataca y accede a ellos pues puede tener información de mis hábitos de consumo puede tener información de cuando estoy en casa de cuando no y al final bueno pues los consumidores y los clientes finales no queremos que nadie tenga acceso a esa información ¿no? y luego por otro lado pues bueno las exigencias regulatorias que cada vez son mayores y son muy importantes en temas de ciberseguridad entonces bueno por agrupar las problemáticas del sector en cuanto a ciberseguridad bueno pues las podemos agrupar en tres grandes grupos ¿no? por un lado los regulatorios por otro lado la capacitación del personal y por otro lado en cuanto al mantenimiento del despliegue en cuanto a los regulatorios bueno pues tenemos podemos destacar la falta de estandarización ¿no? no existe una normativa clara que los equipos tengan que cumplir existe en diferentes normas existe pues la 62443 la 62351 bueno pues existen diferentes normativas pero por otro lado aparte de las normativas existen los requisitos genéricos que cada uno de los clientes tiene que cumplir para asegurar que su sistema cumple con los requisitos mínimos de su empresa ¿no? entonces pues muchas veces pues al final hay muchos requisitos no hay una normativa clara y entonces hay como una nebulosa de que tiene que cumplir el cliente ¿no? y nosotros nos hemos encontrado pues algunas licitaciones en las que se dice únicamente que el sistema o el equipo sea ciberseguro entonces bueno pues al final hay una indefinición ¿no? una falta de que tengo que cumplir y los fabricantes de producto a veces pues tienen esas dudas ¿no? de que es lo que tengo que cumplir para poder presentarme a esta licitación porque no hay requisitos claros o una normativa clara por detrás bueno por otro lado la capacitación del personal ¿no? o sea hay un desconocimiento de la integración del mundo OT con el mundo IT ¿no? las tecnologías de la operación con las tecnologías de la información las tecnologías de la información, la ciberseguridad está como muy asimilada hay mucha gente que sabe ciberseguridad ya la tienen muy asumida dentro del ámbito IT sin embargo dentro del ámbito de las tecnologías de la operación de operación pues al final en el mundo OT se han centrado más en que los equipos funcionen que la funcionalidad sea correcta y son expertos realmente en el funcionamiento de los equipos en el funcionamiento del sistema bueno y en general en las tecnologías de operación ¿no? entonces están como un poco inconexos tanto ambos mundos ¿no? entonces bueno hay que intentar aunar esos mundos y que los expertos de ciberseguridad empiecen a tener conocimientos del mundo OT y viceversa ¿no? los expertos en OT pues empiecen a tener conocimiento en el mundo IT y la ciberseguridad ¿no? entonces por eso poníamos aquí que falta personal experto tanto en OT como en IT ¿no? y que junte esos dos conocimientos y luego bueno pues también que las soluciones del mundo IT no siempre son aplicables al mundo OT ¿no? pues al final tenemos que ver y buscar un compromiso entre la disponibilidad y la confidencialidad ¿no? porque al final los tiempos de respuesta en el mundo OT son mucho más exigentes del mundo IT ¿no? en el mundo de las redes eléctricas y bueno en el mundo T es muy importante que si un elemento ha disparado ese disparo se transmita vamos en tiempo o en un tiempo de respuesta mínimo mientras que si tú le vas dotando de encriptación, autenticación al final haces que esos mensajes vayan siendo cada vez más pesados igual el tiempo de respuesta no cumple con los requisitos que tenemos en cuanto a los requisitos de respuesta de un relé de protección o de un evento que haya que transmitir en un tiempo determinado entonces bueno hay que llegar a un compromiso entre la disponibilidad y la confidencialidad de los datos ¿vale? y luego por otro lado bueno pues que que estamos evolucionando hacia un mundo cloud ¿no? así que a día de hoy también se están analizando pues el hecho de virtualización de equipos ahora tenemos todo en un hardware pero también se está analizando la posibilidad de tener ciertos despliegues cloud bueno pues todo eso implica tener un mayor conocimiento y ser mucho más cuidadosos con el tema de la ciberseguridad y luego por último tenemos la parte del mantenimiento y el despliegue ¿no? pues ¿cómo incluimos la ciberseguridad en redes ya desplegadas? ¿no? pues hay subestaciones que están desplegadas desde hace años nos queremos dotarlas de inteligencia pero ¿cómo abordamos la ciberseguridad en esos sistemas en los que ya los equipos están desplegados? y luego encima que el ciclo de vida de los activos pues puede ser en cuanto a hardware puede ser de 10 años de 5 años, de 15 años y sin embargo en el mundo software ¿no? las actualizaciones son continuas por tanto hay que tener una gestión de riesgos de vulnerabilidades, una gestión de partes continua no puede ser pues yo tengo un ciclo de vida el activo de 15 años, 10 años, 5 años y me olvido ¿no? en el mundo del software y la ciberseguridad hay que tener en cuenta que las actualizaciones tienen que ser continuas entonces eso en cuanto a a los retos que nos encontramos entonces bueno pues vemos que que pasamos de una red eléctrica tradicional a una red eléctrica inteligente ¿no? donde tenemos elementos adicionales que antes no consideramos como parte de la red eléctrica hemos incluido comunicaciones entonces bueno pues eso nos permite dar servicios de valor añadido de mayor calidad permite hacer una mejor gestión de la demanda detectar el fraude pero tenemos dos grandes retos que lo que despleguemos sea interoperable en campo y que aparte cumpla con los requisitos de ciberseguridad este es un poco el contexto en el que nos encontramos ¿no? entonces bueno partiendo de este contexto nosotros llevamos ya tiempo trabajando en un proceso y en una metodología de cara a abordar un despliegue ordenado y evitar problemas de interoperabilidad y ciberseguridad ¿no? al final entendemos que el requisito fundamental de las compañías eléctricas es que los equipos tengan la calidad necesaria de acuerdo a las normativas de forma que se certifiquen ¿no? pero cuando empezamos en la certificación veíamos que solo con la certificación no era suficiente ¿no? porque al final como laboratorio ofrecíamos la certificación pero veíamos muchas ambigüedades que había que atacar desde fases más tempranas ¿no? pues desde una buena elaboración de requisitos una buena elaboración de procedimientos de ensayo entonces bueno pues nosotros ya llevamos años intentando implantar esta metodología que nos ayudará y que ayudará a las compañías eléctricas a que el despliegue sea ordenado y asegurar pues eso que todos los equipos cumplan con la normativa y con los requisitos de cliente pero además que asegure la interoperabilidad y la ciberseguridad de los equipos desplegados en campo ¿no? entonces bueno el primer paso es una buena definición de requisitos ¿vale? sí que es verdad que los fabricantes pues definen sus propias especificaciones pero muchas veces nos encontramos con requisitos que no están definidos de una forma concreta y detallada y puede dar lugar a ambigüedades entonces la primera fase es la definición de requisitos de usuario la segunda fase es la definición de procedimientos de ensayo ¿vale? una vez definidos los requisitos pues hay que definir cómo voy a aprobar cada uno de los requisitos de ensayo ¿vale? y elaborar unos documentos donde se recoja todo esto la tercera parte es bueno pues para acabar haciendo una certificación yo tengo los requisitos un documento de requisitos tengo un documento de procedimientos de ensayo y ahora quiero hacer la certificación puedo hacer la certificación de dos formas de forma manual de forma que yo voy aplicando los procedimientos de ensayo pues de forma pues manualmente ¿no? pues cojo una fuente y lo aplico o puedo hacerlo utilizando plataformas de ensayo automatizadas que me permitan aplicar estos procedimientos de ensayo de una forma más ágil y más automática ¿no? y luego la última parte sería la parte de certificación ¿vale? en donde ya pues aseguras que los equipos cumplen con los requisitos definidos por el cliente entonces bueno a partir de ahora os voy a ir definiendo cada uno de estos pasos de una forma más detallada y ya pues poniendo algunos ejemplos para que para que veáis lo que implica cada uno de los pasos ¿vale? en cuanto a requisitos de ensayo ¿vale? el objetivo final es definir los requisitos aplicables a cada cliente a cada sistema y a cada equipo ¿vale? porque al final muchas veces las normas son genéricas ¿no? y las tienes que adaptar a los requisitos específicos que tú como cliente final necesitas que tu sistema necesita y que tu entorno necesita ¿no? entonces por un lado hay que analizar la normativa existente ¿no? y que seguramente no sea la misma si estás en Europa si estás en Estados Unidos si estás en Asia incluso por países puede ser diferente entonces bueno lo primero es analizar la normativa existente para ver si tengo una normativa y una regulación de obligado cumplimiento para ese sistema o para ese producto una vez que se analiza la normativa hay que analizar el entorno en el que yo me voy a mover pues es un entorno ruidoso es un entorno que está que tiene estas características que tiene estos equipos y por último hay que analizar los requisitos de cliente ¿no? yo tengo una normativa tengo un entorno pero yo como cliente como sistema ¿qué requisitos tengo? ¿no? ¿qué requisitos tengo que cumplir? y esta definición de requisitos es muy importante porque al final parece que bueno que igual si tenemos una norma por detrás pues no es tan importante esta definición de requisitos pero vamos a poner el ejemplo del protocolo de datos que utilizan los contadores habitualmente que es el protocolo de datos del MS ¿no? pues protocolo de datos del MS COSEM tiene unas normas por detrás entonces tú puedes decir a los fabricantes oye cumple con el protocolo del MS COSEM pero entonces si te quedas ahí solo a ese nivel de detalle puedes tener ciertas inconsistencias y ciertos problemas ¿no? porque el decir que cumpla el protocolo pues quedan ciertas ambigüedades como por ejemplo yo quiero un requisito que sea yo quiero que el contador envíe una alarma en caso de sobretensión y me quedo así ¿vale? el requisito ya lo he definido con el protocolo del MS por favor que el contador envíe una alarma pero ese requisito es ambiguo porque realmente no he definido qué porcentaje de tensión por encima de la tensión nominal voy a considerar que sea considerado como una sobretensión no he definido el threshold el tiempo durante el cual si se produce esa sobretensión yo la voy a considerar para que sea un evento y tampoco he definido por ejemplo qué código de evento voy a asociar al evento de sobretensión ¿no? entonces si no llego a ese nivel de detalle pues el fabricante A puede definir que el evento de sobretensión sea el 5 y el fabricante B que sea el 7 entonces en el sistema no voy a saber interpretar qué quiere decir cada tipo de evento ¿vale? este es un ejemplo muy sencillo pero para que veáis la importancia de la correcta definición de requisitos ¿no? y si nos vamos a nivel de ciberseguridad pues la especificación te puede decir que dentro de la especificación se permiten porque esto lo hemos visto en alguna licitación y son ejemplos reales que el equipo cumpla con la especificación del MS por ejemplo y dentro de la especificación tú tienes diferentes niveles de ciberseguridad nivel con autenticación con autenticación y encriptación y con encriptación solo entonces si tú no defines más allá te vas a encontrar que en campo vas a tener equipos solo con autenticación equipos solo con encriptación equipos tanto con autenticación como encriptación entonces si tú no llegas al nivel de detalle de definir los requisitos vas a tener luego equipos a diferente o sea que hayan interpretado los requisitos de diferente manera entonces por eso es importante definir los requisitos a un nivel de detalle máximo digamos para evitar ambigüedades y este es el primer paso ¿vale? el siguiente paso una vez que tenemos los requisitos definidos sería el realizar un documento de procedimientos de ensayo ¿vale? en este documento de procedimientos de ensayo por un lado me indicará debe indicar los pasos a seguir para verificar cada uno de los requisitos ¿no? pues yo para verificar el requisito A primero tengo que inyectar esta tensión luego tengo que hacer esto luego tengo que hacer esto y luego tengo que hacer esto será como una guía para que los laboratorios sepan cómo aplicar y cómo verificar ese requisito pero además el procedimiento de ensayos debe definir el entorno de pruebas ¿no? tiene que definir pues cómo voy a crear yo ese entorno controlado en laboratorio ¿no? o sea desde qué fuente tengo que utilizar qué sniffer qué analizador de espectros qué switch qué redbox o sea al final me tiene que definir este procedimiento de ensayos por un lado cómo ejecutar las pruebas paso a paso y por otro lado qué elementos van a formar este entorno de ensayos ¿no? de esta forma cuando tengamos el procedimiento de ensayos definido nos va a permitir que este procedimiento de ensayos nos va a asegurar el cumplimiento de los requisitos de cliente y por otro lado nos va a asegurar que todos los laboratorios o fabricantes que aplican esos ensayos aplican las pruebas siguiendo el mismo procedimiento y además este procedimiento de ensayos nos va a definir un entorno de pruebas y el equipamiento de ensayos común a todos los laboratorios de forma que el entorno va a ser el mismo lo ensaye quien lo ensaye y los pasos a seguir para probar cada uno de los requisitos van a estar acotados y van a ser los mismos para todos los actores que quieran certificar o ensayar los productos ¿vale? la tercera la tercera fase sería bueno cómo hacer la certificación ¿no? la cuarta fase sería la certificación entonces esta tercera sería cómo cómo creo yo estas herramientas estas plataformas de ensayo para hacer la certificación entonces aquí pues tenemos dos vías tenemos la opción de hacer una certificación manual ¿no? un proceso convencional en el que yo voy ensayando cada uno de los productos pues metiendo manualmente yo conecto el equipo conecto la fuente inyecto esta tensión inyecto esta corriente y al final lo que tengo es un informe de ensayos esta sería la parte de certificación manual sin embargo hay otra hay otra forma de hacer la certificación que es la que comentábamos antes y la que nosotros en Tecnalia estamos trabajando que es la certificación automatizada ¿no? para eso nosotros desarrollamos plataformas de ensayo automatizadas herramientas de ensayo ¿no? que nos permiten aplicar el procedimiento de ensayos de una forma automatizada ¿no? entonces si vamos a tener un informe de ensayos al final pero además del informe de ensayos vamos a tener porque la herramienta nos va a almacenar y nos va a generar una gran cantidad de evidencias de logs de reportes que van a ayudar al cliente final y a nosotros como laboratorio en caso de error depurar de una forma más sencilla el error porque vamos a tener muchas evidencias vamos a tener muchos muchos logs sin mucha información adicional que si lo hacemos de forma manual pues seguramente no lo tengamos almacenado ¿vale? además de eso pues una herramienta de ensayos no solo proporciona evidencias que es una gran mejora que igual si lo haces de forma manual no tienes tantas evidencias al alcance de tu mano sino que al final mejora el proceso de certificación ¿vale? a la hora de tener una plataforma automatizada ¿no? pues eso te asegura la repetitividad de ensayos ¿no? que da igual que los ensayos los haga el técnico A o el técnico B ¿no? que al final el resultado que vas a obtener es el mismo porque al final la herramienta de ensayos controla no solo el equipo bajo prueba sino que controla todo el entorno de ensayos ¿no? desde la fuente los equipos auxiliares el equipo bajo prueba entonces simplemente pulsando un botón ¿no? más o menos y haciendo una primera configuración de ajustes pues te permite hacer los ensayos de una forma automatizada que eso además pues como hemos dicho antes genera muchas evidencias que de cara a luego analizar los fallos y reportar al cliente pues proporciona una serie de beneficios ¿no? además el hecho de estar automatizada permite pues que los ensayos se hagan más rápido ¿no? porque al final puedes hacer ensayos en paralelo puedes hacer ensayos por la noche mientras que si los haces de forma manual pues es un técnico haciendo ensayos durante 8 horas de su jornada laboral ¿vale? entonces bueno pues al final con la herramienta automatizada mejora el proceso de certificación en cuanto a la calidad pero además aporta ciertos beneficios ¿no? pues para los fabricantes les acelera el tiempo de desarrollo ¿no? porque pueden tener estas herramientas y pueden ir repurando el equipo de una forma automatizada para los clientes finales pues además pues les permite hacer validaciones internas y bueno para las compañías eléctricas y para otros laboratorios pues les asegura que se aplica el procedimiento de ensayos de una forma automatizada y bueno pues les asegura cierta calidad en en la realización de los ensayos vamos a ver pues ciertos guías de buenas prácticas o ejemplos a la hora de desarrollar una herramienta o una plataforma de ensayos automatizada ¿vale? nosotros las que solemos desarrollar en Tecnalia pues siempre son herramientas modulares ¿no? que por un lado tienen digamos que el core de las librerías o del protocolo de comunicaciones o de la funcionalidad al que luego le vamos añadiendo las librerías y los perfiles de cada uno de los clientes ¿no? digamos que esas librerías de clientes donde meteríamos los requisitos particulares que tienen que cumplir cada uno de los clientes y que nos piden que se cumpla ¿no? o sea ya el procedimiento de ensayo es particularizado y además esas librerías esas herramientas modulares tienen también unas librerías para controlar todos los equipos auxiliares ¿no? o sea pues en este caso pues podría ser pues la fuente los sniffers los modems auxiliares que hace que la herramienta controle todo el entorno ¿vale? además son multiplataforma están basados en script de forma que alguien pueda editar fácilmente y crear sus propias pruebas además estas herramientas tienen que permitir una sencilla integración de diferentes funcionalidades diferentes diferentes perfiles diferentes protocolos de comunicaciones y además tienen que ser fáciles de usar ¿no? o sea de cara al cliente tiene que tener una interfaz de usuario sencilla que aunque tenga muchas evidencias a nivel de comunicaciones a nivel de protocolo de datos tiene que dar también un pasa o falla de la prueba ¿no? para que sea sencillo interpretar el resultado entonces al final de la prueba cada herramienta nos dará un pasa o falla de los requisitos que había que comprobar en esa prueba y así el usuario o el cliente final pues podrá interpretar fácilmente si esa prueba cumple o no cumple ¿vale? bueno luego pues eso que permite hacer ensayos automatizados genera muchas evidencias y luego estos resultados y luego bueno que me controla todo el interno de ensayos ¿no? los equipos auxiliares y el equipo bajo prueba bueno aquí algunos ejemplos de las herramientas que hemos ido diseñando y desarrollando en Tecnalia y que nos permiten certificar los productos de las Smart Grid para asegurar el cumplimiento con la ciberseguridad con los protocolos con la funcionalidad que definen los clientes para asegurar la interoperabilidad ¿vale? pues herramientas de protocolos de pues eso como el 61850 Prime DLMS o herramientas para hacer ensayos funcionales a diferentes equipos ¿no? pues herramientas pues para probar equipos de subestación como relés IEDs 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 Getways HMIs luego dentro del sistema AMI Smart Meeters de concentradores de datos dentro del centro de transformación remota también tenemos herramientas para verificar los ensayos de protección y control de los IEDs y finalmente pues herramientas para verificar la ciberseguridad del sistema y de los productos ¿vale? y de los equipos entonces bueno pues como último paso hemos visto que el primer paso sería la definición de requisitos el segundo paso sería definir los procedimientos de ensayo el tercer paso el crear plataformas de ensayo particularizadas para los procedimientos de ensayo y los requisitos del cliente y finalmente llegamos a la certificación ¿no? la certificación ¿qué es lo que pretende? bueno pues la certificación al final lo que pretende es asegurar que los equipos cumplen con los requisitos del cliente con la normativa o con las especificaciones que le apliquen ¿no? pero además de eso la certificación tiene que asegurar que se cumplen los requisitos de ciberseguridad y asegurar que como todo lo estoy probando y todos los equipos de la misma forma con unas especificaciones que llegan al máximo nivel de detalle y que hemos definido sin ambigüedades pues que también se asegure la interoperabilidad en los sistemas ¿vale? y en los equipos que vayamos a desplegar hay que destacar ¿vale? que la certificación se hace para un equipo con una versión de software y una versión de hardware específica de forma que si como decíamos al principio en el contexto ¿no? si queremos incluir nuevas funcionalidades a un equipo ya desplegado y por tanto queremos hacer un cambio firmware a un equipo que ya está desplegado deberíamos certificarlo de nuevo porque al final es un equipo con nuevas funcionalidades el hardware es el mismo pero el firmware ya no entonces por eso vemos importante que aparte del procedimiento de ensayos hay que definir unos ensayos mínimos que aseguren la calidad y la funcionalidad del equipo para que en el caso en el que haya un nuevo firmware porque se modifica una funcionalidad no sea necesario aplicar otra vez el proceso de certificación completo pero si al menos unos ensayos mínimos que me aseguren ¿no? que el equipo que voy a poner en campo cumple con los requisitos con la normativa y con las especificaciones del cliente entonces bueno en cuanto a certificación ¿cuáles son los pasos? bueno pues tenemos unos ensayos regulatorios ¿no? que son de obligado cumplimiento si queremos poner el equipo en campo hay que cumplir unos ensayos regulatorios tanto de la parte de MC como de la parte radio si el equipo tuviese parte radio de la parte de seguridad eléctrica de la parte de ensayos mecánicos de la parte de funciones de protección bueno esos son equipos o sea esos son ensayos de obligado cumplimiento si quieres poner el equipo en mercado en campo perdón sí luego está la parte de metrología legal y protocolos de comunicaciones ¿no? o sea si tú quieres poner un contador en campo cualquier equipo que tenga metrología tienes que cumplir ciertas normativas relacionadas con la MIS y con la metrología legal pero aparte si esos equipos tienen comunicaciones tienes que realizar y certificar cada uno de los protocolos de comunicaciones ¿no? bien pues sea el protocolo prime el protocolo 6850 todo eso tienes que certificar que si el equipo tiene protocolo de comunicación que cumple con la normativa del protocolo de comunicación después de eso pasaríamos a la evaluación de la funcionalidad ¿no? a los ensayos funcionales para eso bueno pues en tecnología nosotros evaluamos la funcionalidad pues tanto de los smart meters como los concentradores de datos como las remote testing units de los centros de transformación los cargadores de centros de transformación los IEDs los petways de subestación bueno pues al final se realizan pruebas funcionales en base a los requisitos de cliente y a los procedimientos de ensayo definidos siguiendo la metodología que hemos comentado anteriormente una vez que hemos hecho los ensayos regulatorios metodología legal si aplica protocolos de comunicación y ensayos funcionales pasaríamos a la parte de ciberseguridad nosotros bueno pues en Tecnalia pues hacemos tanto ensayos de ciberseguridad por producto por sistema verificación de la ciberseguridad dentro de los protocolos del MSI Prime bueno pues certificación en base a las 62443 bueno pues habría que comprobar que el equipo cumple con los requisitos de ciberseguridad y finalmente la parte de interoperabilidad y eficiencia hacer unos ensayos mínimos que me aseguren que además de que el equipo cumple con los ensayos regulatorios con la metodología legal con los protocolos de comunicaciones con los ensayos funcionales y de ciberseguridad que si yo voy a poner a diferentes fabricantes a diferentes fabricantes que van a ser capaces de ser interoperables y hablar entre ellos y intercambiar datos entre ellos y además necesitaría comprobar también la eficiencia en las comunicaciones pues se pueden hacer pruebas para ver por ejemplo en comunicaciones PLC que equipos se comportan mejor ante ciertos ruidos y en diferentes entornos entonces bueno pues también se pueden aplicar ciertas pruebas de eficiencia en las comunicaciones no solo de interoperabilidad entonces diríamos que hay unos ensayos obligatorios que la mayoría de compañías eléctricas los tienen asumidos y que hay que hacerlos antes de poner el equipo en campo y luego hay otros ensayos que son recomendables que son la parte de interoperabilidad y eficiencia en las comunicaciones ¿vale? Entonces bueno pues qué tipos de equipos ensayan dentro de las SmartGrip ensayamos en Tecnalia bueno pues ensayamos CEDES ensayamos Getways SmartMeeters Data Concentrators Remotas bueno pues ensayamos diferentes tipos de equipos dentro de las subestaciones y en todos los casos pues ensayamos tanto la parte regulatoria de MC seguridad ensayos mecánicos climáticos como la parte de protocolos como la parte de funcionalidad y ya requisitos más específicos de cada una de las compañías eléctricas o clientes entonces bueno lo que decíamos que es importante no solo quedarnos en que hay que certificar el producto para y eso me asegura que el equipo ya va a tener unos va a cumplir unos requisitos mínimos de calidad no o sea es importante estar en toda la vida del proceso o sea estar en el proceso completo y no solo empezar la certificación sino que es importante estar desde la idea del producto luego definir las especificaciones y los procedimientos de ensayo definir el entorno de ensayos cómo voy a probarlo si voy a desarrollar una plataforma y una herramienta automatizada luego hacer la validación del producto y luego al final pues hacer esos pilotos donde yo compro la interoperabilidad la ciberseguridad pero previamente ya he estado en las fases de definición de requisitos definición de procedimientos de ensayo definición de plataformas de ensayo y de desarrollar plataformas de ensayo y posteriormente la certificación Entonces bueno como conclusiones bueno pues la importancia de seguir esta metodología para asegurar la interoperabilidad y la ciberseguridad en campo bueno pues que al final esta metodología nos va a ayudar a abordar un despliegue ordenado a reducir las ambigüedades de cara a pues eso los requisitos los procedimientos de ensayo nos va a ayudar también al cumplimiento de la normativa y de los requisitos de cliente nos va a ayudar también a asegurar la interoperabilidad nos va a ayudar también a asegurar la ciberseguridad entonces bueno pues que es importante pues no quedarse solo en la certificación sino tener unos buenos requisitos definidos previamente un buen procedimiento de ensayos y un buen medio o plataformas de ensayo para abordar la certificación bueno y con esto termino la presentación agradeceros la asistencia al webinar esperamos que haya sido de utilidad y bueno pues comentaros que se os enviará un enlace al vídeo en los próximos días entonces bueno pues doy paso a la ronda de preguntas hola hola a todos bueno se nos ha olvidado comentar al principio que en el panel de control que tenéis a la derecha podéis desplegar en la flecha que aparece en naranja podéis desplegar y podéis lanzarnos por ahí las preguntas alguno algún asistente que se ve que ya ha acudido a algún webinar que hemos dado y ha ido lanzando alguna entonces pues sí que os animamos a todas aquellas dudas que os hayan surgido o cuestiones que nos queráis trasladar pues las vayáis poniendo ahí y en la medida de lo posible ahora os contestaremos y si no da tiempo porque hablamos un poco justos de tiempo pues nos pondremos en contacto en cualquier caso con vosotros para daros respuestas a esas cuestiones que nos habéis trasladado bueno me presento soy Raquel Isidro soy la responsable de Laboratorio de Datos y Protocolos compañera de Marta Castro y Marta te voy trasladando las preguntas que ya nos han ido pasando e insisto pues animaros al resto a ir lanzando mientras tanto las preguntas nos comentaban que estas herramientas de las que hemos hablado en el webinar que si son solamente para la ejecución de los ensayos en Tecnalia o si los fabricantes ingenierías o integradores pueden también adquirirlas para hacer sus propios ensayos de validación o depuración vale bueno pues nada comentaros que estas herramientas se pueden o sea no solo las utilizamos para certificación dentro del laboratorio que al principio las diseñamos para tal uso pero a día de hoy estas herramientas ya las pueden adquirir también los fabricantes para que les ayuden en el proceso de desarrollo de sus equipos e incluso bueno suele ser habitual que los fabricantes nos pidan estas herramientas y se las pedimos en formato de alquiler temporal durante unos meses pues antes de venir al proceso de certificación pues las tienen en sus instalaciones durante durante pues unas semanas un mes para depurar el equipo venir más preparados al proceso de certificación durante el proceso de certificación también suelen hacer uso de ella para ayudar a depurar los fallos encontrados en caso de que se encuentre alguno y bueno pues le suele ser bastante útil de cara a desarrollar su producto encontrar fallos y venir más preparados al proceso de certificación además bueno estamos trabajando en Tecnalia ya para estas herramientas que a día de hoy son herramientas software que las tenemos en un PC pues al final lo que estamos trabajando y el siguiente paso es que estas herramientas puedan estar en la nube de forma que bueno pues para el cliente es mucho más sencillo porque podría ejecutar los ensayos estos preces que estamos diciendo sus instalaciones y nosotros pues podríamos validar de cierta forma que esos ensayos se han hecho correctamente pues porque ya le estamos dotando a la herramienta de mecanismos de integridad que nos aseguren que los resultados que está obteniendo el cliente son correctos y que no han sido modificados entonces bueno que las herramientas las utilizamos para certificación en Tecnalia pero que también las pueden adquirir los fabricantes otros laboratorios compañías eléctricas bueno pues para para ayudarles en el desarrollo o en caso de otros laboratorios para la certificación del producto que algunos laboratorios ya tienen nuestras herramientas vale y en relación a las herramientas también nos comentan si con ellas solamente se pueden ensayar aquellas aquellas pruebas que estén integradas en el testbook vale bueno pues la finalidad de la herramienta sí que es que tenga un procedimiento de ensayos y que se pueda ejecutar el procedimiento de ensayos pero además de eso es una herramienta abierta que está basada en scripts entonces eso permite que cada uno de los clientes pueda editar sus propios ensayos o sea al final puede desarrollar sus propias pruebas verificar funcionalidades básicas que quiera comprobar entonces bueno que la herramienta al final está abierta está basada en scripts y eso permite que los clientes puedan adaptarla y hacer sus propios desarrollos para probar no solo el testbook sino sus propias funcionalidades o sus propios requisitos vale vale nos preguntan también si si realmente los requisitos están bien definidos si es imprescindible consideramos que es imprescindible la redacción de un procedimiento de ensayos y cuáles serían las implicaciones de no tenerlo vale al final bueno parece que si yo tengo una especificación muy bien definida o unos requisitos muy bien definidos pues parece ¿no? da lugar a pensar que no hay ambigüedades ¿no? que al final si yo tengo un requisito pues no necesito un procedimiento de ensayos para aclarar o clarificar ese requisito entonces pues que ¿para qué necesito un procedimiento de ensayos? sin embargo en el momento en el que por muy bien definido que esté el requisito en el momento en el que yo quiero como compañía eléctrica tener a varios laboratorios haciendo el proceso de certificación si no tengo un procedimiento de ensayos ¿no? no puedo asegurar que ambos laboratorios dos, tres o cuatro o los que sean estén aplicando comprobando el requisito de la misma manera de forma que un laboratorio puede ser mucho más exigente mucho más estricto verificando ciertos requisitos mientras que otro igual no lo es tanto entonces cuando yo vaya a poner el equipo en campo si he definido muy bien el requisito pero no cómo probar ese requisito puedo tener en campo equipos que hayan ido a diferentes laboratorios y por tanto se haya verificado ese requisito de diferente forma Vale también nos preguntan a qué nos referimos con pruebas mínimas durante el proceso de certificación Vale bueno al final lo que nos referimos es cuando tú haces un procedimiento de ensayos pues tienes un procedimiento con todos los o sea en donde englobas una prueba por cada uno de los requisitos que tú quieres comprobar los requisitos mínimos nos referimos a aquellos requisitos que nos comprueban al menos la funcionalidad básica pensando en que seguramente estos equipos como la vida útil del hardware es X años pero la del software y la de la funcionalidad y el firmware va a ir cambiando a lo largo de los años pues vas a tener diferentes versiones de firmware a lo largo de la vida útil del producto entonces ahí tienes tres opciones o sea tienes la de aunque yo haya hecho un cambio de firmware como el hardware es el mismo no hago nada no certifico nada entonces pongo al equipo asumiendo que esa nueva funcionalidad va a estar bien y que ese desarrollo de nueva funcionalidad no ha tocado a nada de la funcionalidad que ya tenía antes entonces pongo el equipo sin certificar esta nueva funcionalidad en campo tengo la opción de no me fío y entonces certifico el producto completamente con lo cual bueno pues una certificación al final implica más costes y más tiempo de desarrollo o sea de puesta en marcha del producto en campo o tengo una tercera opción que es yo en el procedimiento de ensayos defino pues de las no sé de las 30 pruebas que tengo en el procedimiento de ensayos defino 5 6 o 7 que son las críticas y que me aseguran que al menos la funcionalidad básica se va a cumplir entonces ante un cambio de firmware para incluir nuevas funcionalidades yo le obligaría al fabricante a que vuelva a certificar esas 5 pruebas 6 o 7 vamos de la funcionalidad mínima que he definido como pruebas mínimas más aquellas pruebas que se hayan visto afectadas por la funcionalidad que yo he modificado de esta forma bueno pues verificamos que el equipo sigue cumpliendo con la funcionalidad mínima pero no hacemos otra vez el proceso de certificación completo que puede ser costoso y bueno a nivel económico y a nivel de tiempo también vale y una última pregunta también andamos ya muy justos de tiempo ¿qué aporta realmente una herramienta de ensayos y en qué caso suele ser habitual que los clientes soliciten estas herramientas? vale bueno pues a ver una herramienta de ensayos al final bueno pues las compañías eléctricas lo que quieren es que el producto esté certificado como lo hagas tú pues a veces dicen que les da igual porque al final el fin último y el objetivo es la certificación de producto así que es verdad que las herramientas de ensayo al final bueno pues como hemos dicho antes pues te aseguran ¿no? pues cierta repetitividad de ensayos cierta automatización que hace que los ensayos vayan más rápido con lo cual reduces costos reduces tiempos tienes muchas evidencias de cara a depurar el ensayo ¿no? pero bueno de cara a beneficios pues a los fabricantes les ayudan las fases de desarrollo del producto y a los y bueno pues de cara a los a los a las compañías eléctricas también pues bueno les asegura ¿no? que los que los equipos independientemente de qué laboratorio de qué técnico de qué persona las haya probado si ha utilizado la plataforma de ensayos la herramienta automatizada se va a haber probado de la misma forma bien sea ahora que dentro de tres años o dentro de un año independientemente de la persona ¿no? entonces bueno suele ser habitual que las compañías eléctricas o las a veces las asociaciones de tecnologías ¿no? pues que que soliciten el el tener una herramienta automatizada que usen todos los laboratorios de ensayo y así se aseguran que va a ser el mismo resultado y que el criterio y la metodología aplicada por todos los laboratorios va a ser la misma Muy bien Marta pues si te parece ya nos hemos pasado un poco de tiempo así que yo creo que no queda más que agradecer a todos los asistentes y bueno pues ahí tenéis el contacto de Marta tanto por mail como por teléfono si os ha quedado cualquier cuestión que queráis trasladarnos pues os animamos a que contactéis con nosotros Muy bien Bueno pues muchas gracias Gracias y buenas tardes Gracias Gracias por ver el video.